¡Bienvenidos a Zalotus! ¡Barra libre! ¡Bienvenidos a Zalotus! ¡Bienvenidos a Zalotus! ¡Bienvenidos a Zalotus! ¡Dobla! ¡Bienvenidos a Zalotus! ¡Bienvenidos a Zalotus! ¡Toma un trago! ¡Bienvenidos a Zalotus! ¡Bonus! ¡Bienvenidos a Zalotus! ¡Bienvenidos a Zalotus! ¡Bienvenidos a Zalotus! ¡Bienvenidos a Zalotus! ¡Bien! ¡Bienvenidos a Zalotus! 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 Zalotus! ¡Bienvenidos a 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 Zalotus! ¡Gracias! ¡Bienvenidos al salón! ¡Más botes! ¡Barra libre! ¡Tiene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Premio! ¡Dobla! ¡Bienvenidos al salón! ¡Más botes! ¡Toma un trago! ¡Páralo! ¡Bienvenidos al salón! ¡Yoohoo! ¡Cambia la puesta! Frela sorpresa! ¡Gracias! ¡Bravos! ¡Dobla! ¡Dobla! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bono! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos al salón! ¡Más bote! ¡Toma un trago! ¡Bono! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bienvenidos al salón! ¡Más bote! ¡Barra libre! ¡China! ¡Bienvenidos al salón! ¡Con un trago! ¡Páralo! ¡Bien! ¡Yie-haw! ¡Dólar! ¡Dólar! ¡Bien! 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 !